un atangane por poquito estamos estrenando nueva camisa de lucha libre en breve te voy a decir la marca que está anunciándose con nosotros ahora pero vamos a hablar sobre este tema que explotó en las redes anoche después de lo que sucedió con la llegada oficial de uncle howdy y hugo como ustedes saben que hice mis comentarios y vamos a hablar sobre lo que ya no es secreto para nadie el fin de una era cuando murió bray wyatt fue el fin de esos monstruos de esas criaturas de terror que ya han desaparecido de la doble de ley me refiero a los personajes grandes como undertaker como kane en doble de ley pero también en la lucha libre con figuras como stein a entonces de momento anoche con con bombos y platillos con una tremenda producción podadas encarna a una nueva visión de monstruos de criaturas de la noche se puede decir con el personaje de un co y entonces ahora es la gran pregunta la gran pregunta es podrá esta facción de uncle howdy son muchachos que obviamente tienen que ser seis es como se enuncia en la gráfica a guayet six o como se les diga podrán llenar ese vacío que lo que está sucediendo en la lucha libre en este momento porque aunque stein no es doble de ley fue el final de una era cuando fallece el hombre que dio vida al personaje de la familia guayet pero también de de fin y va a ser el esta versión de un co y ahora será lo suficientemente fuerte agresivo podrá estar a su favor el hecho de que invaden un mundo que no tiene fin que no tiene controles que es el mundo de netflix donde he citado por ejemplo el homenaje o el rose que le hicieron a tom brady que no se salvó ni la esposa que los que saben lo que es la tradición de rose especialmente figuras famosas saben que tú tienes que tener el cuero duro porque te van a dar pero hoy es horrible y sabes este hasta el otro día el propio hombre se sintió mal por las cosas que dijeron de la mamá de sus hijos pero así son los rose te digo todo esto porque eso es netflix o sea lo que vimos anoche tipo masacre y los personajes que durante la vida de bray wyatt interpretando a de fin eran parte de ese playhouse verlo de momento siendo interpretados por luchadores y luchadoras que tú y yo conocemos guau es como sacar algo alguien dijo debería también también al señor macbana y lamentablemente no sé no se puede pero oye hay hay que analizar esto anoche muchos fanáticos se enojaron pero que tú estás viendo si esto nos gustó a nosotros y yo nunca dije que el espectáculo que vimos anoche no fuera bueno yo lo que dije fue sobre la dimensión del personaje precisamente por eso y y no me gustó que en la primera salida ya había paré con sangre había la masacre de de chat gable ahí entonces tú te pones a pensar en hacia dónde va y por otra razón el hecho de que cada vez que una facción sea un dispute o la que tú quieras llamarla se esté poniendo buena la cosa es como que algo sucede que desaparecen otro de los intentos fue decir que aunque las tres estrellas en diferentes lugares donde llegan donde lee en la otra en y w han logrado mantener su rango pero no evolucionó como para decirse wow fue lo más brutal aunque se explica lo dice así on the spirit tuvo su oportunidad también y judgment day wow que talentos y de momento como que ya se está desapareciendo entonces esa parte acompañado de lo que estamos hablando de cómo han desaparecido esas criaturas son monstruos como on the take care como que en los sobrenatural bray wyatt y de la lucha libre steen podrá uncle howdy con sus amigos iniciar este reino de terror y la pregunta es si podrá autosostenerse y si la empresa doble doble entienda ser jefe creativo por la beck triple h entiéndase de final boss dway johnson the rock y nick can están lo suficientemente fuertes como para decirle vamos a meter con todo sé que a veces hay obstáculos con esto sucede o simplemente en el primer azotón de una tormenta negativa ya hasta llegamos el famoso comediante y uno de mis programas favoritos seinfeld dijo hombre que casi ha logrado ya mil millones de dólares por la serie en regalías y precios por por ser vista esta serie que originalmente fue de mbc dijo él que si con larry david el coproductor que se hubieran ellos iniciado esto fue hace dos años no hubieran logrado salir al aire en mbc porque todo es más rápido no hay tiempo es como que ya tiene que todo pegar y este tipo de monstruos o criaturas de la noche o estos seres sobrenatural o supernatural como quieres llamarlo necesitan tiempo para entrar en ti que se conviertan en parte de tu vida diaria en tus pesadillas en tus sueños y eso yo creo que es el gran reto en este momento y lo que me preocupó al principio es wow es en memoria de bray wyatt y si no tienen paciencia el histórico aquí es descalabro entonces sería como tan triste de que un hombre con tanto talento que brilló como como bray wyatt y anoche se encendió la lámpara de nuevo entonces de no cumplirse con lo de establecer un un reino de terror de uncle howdy y sus six como quieran llamar los white six o como sea eh mi pregunta es eh valdría el esfuerzo de todo esto que aún estando muerto bray wyatt no se pudiera darle el desenlace a ese personaje que a no poder interpretarlo a él o él mismo porque el destino se lo llevó antes de que su hermano bo dallas lo pueda hacer esa es la gran pregunta y lo otro es llenar los los zapatos de un undertaker de un cane de un sting de un bray wyatt no es fácil y siempre va a ver las comparaciones podrá baudalas y si te pones a analizar su récord en lucha en lo que ha abarcado en lo que ha avanzado entonces es hasta más fuerte todavía verlo yo lo veo como borrón y cuenta nueva lo veo como que se le fue la mano en la parte macabra de la sangre aunque entiendo de que eso es lo que querían hacer que alguien como yo eh hable de esto y que ustedes los que se enamoran del personaje inmediatamente eh protesten por un comentario o algo o sea causar que sea trending como como pasó había un trending había una curiosidad había una morbosidad y también tristeza y a la misma vez alegría de guau se nos fue bray wyatt aquí viene su hermano como un tributo y cada uno de los disfraces o o uniformes de lucha están como consagrados a alguien en especial podrán ellos lograrlo podrá un call howdy eh podrá por la vez triple h de final buster rock nick can tener la paciencia suficiente y la inventiva y la creatividad para que no se les vaya la mano y que puedan hacer de esto un gran tributo a bray wyatt y a la misma vez money 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 porque si tú te das cuenta aquí hay para hacer montón de de juguetes de de camisetas y de todo lo que da porque es es un personaje que se presta para hacer cosas que sean guau eh es la manera que yo lo la manera que yo lo veo eh obviamente estoy a favor de que triunfe no estoy en contra ni nunca estaría en contra de nadie ninguna empresa ninguna idea creativa pero si me molesta el hecho de que este es un homenaje póstumo a bray wyatt no quisiera que que fuera un desenlace triste en vez de elevar lo que sea de momento guau no se pudo hacer ok y sobre las camisas que están ustedes viendo es es lo que tú necesitas para que en este verano pana seas el campeón eh diferentes diseños este es solamente uno de ellos es camisas luchador camisas luchador eh la colección tiene unas cuantas puedes buscarla en saint draco punto com saint como santo saint draco punto com y brilla este verano compadre échale ganas con este tipo de camisas y de la gente que tú amas la lucha libre en saint draco punto com espero que me des tus sentimientos que compartas este tema que es muy delicado y vuelvo y te repito los comentarios aquí dados por hugo sabinovich no representan necesariamente los de lucha libre online porque así somos claros anoche eh las personas que estuvieron cubriendo la presentación eh se engancharon aquí en lucha libre online de que guau esto que los otros eh yo no pero tienen su opinión también así es lucha libre online eh esto es mucho más serio porque ya mataron a de fin en la vida real murió bray wyatt y si esto es un homenaje no pueden meter las patas aquí una noche no es trescientos sesenta y cinco días es trescientos sesenta y cuatro días más que hay que lograr ese triunfo y esperamos que lo logre un atangana por poquito brutal dale que no soy yo pues bueno y y y y y y